Yo tengo un santito bueno, capilla y altar pequeño cada 20 de agosto se llena de promeseros Yo tengo un santito bueno, me cuida de los peligros vela, whisky, cigarros para el santito amado Él es el señor la muerte, mi voz es para nombrarlo envuelto en capa y misterio, a él lo vi cabalgando Él es el señor la muerte, reliquia de mi pasado guardián implacable del tiempo, es mi santito adorado Yo tengo un santito bueno, que en mi soledad le rezo le cuento de mis pesares, él sabe lo que yo siento Yo tengo un santito bueno, él vive en mi pensamiento su altar de luz en el alma, y en mi corazón su templo Él es el señor la muerte, mi voz es para nombrarlo envuelto en capa y misterio, a él lo vi cabalgando Él es el señor la muerte, reliquia de mi pasado guardián implacable del tiempo, es mi santito adorado Yo tengo un santito bueno, que en mi soledad le rezo Él sabe de mis pesares, él sabe lo que yo siento Él es el señor la muerte, mi voz es para nombrarlo envuelto en capa y misterio, a él lo vi cabalgando Él es el señor la muerte, reliquia de mi pasado guardián implacable del tiempo, es mi santito adorado para nombrarlo ... ... ¡Gracias! Desde el fondo de una selva misteriosa Llegaba por la mañana, curandera, chullo y agua Los aldeanos a sus manos se entregaban Como río de agua clara, una oración lucidaba Curandera, quítame ya este dolor Porque tengo el alma enferma y muy llena de rencor Curandera, quiero aprender a rezar Salva mi alma, curandera, que Diosito te ha de pagar Música Oraciones, paloqueadura y el mal de amor Al empacho y la culebrilla, siempre llega su bendición Crucifijo, de palo santo es la madera Humildemente lo besa, y es lo único que le queda Curandera, quítame ya este dolor Porque tengo el alma enferma y muy llena de rencor Curandera, quiero aprender a rezar Salva mi alma, curandera, que Diosito te ha de pagar Curandera, quítame ya este dolor Porque tengo el alma enferma y muy llena de rencor Curandera, curandera, quiero aprender a rezar Salva mi alma, curandera, que Diosito te ha de pagar Música 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 Entre Mati y Chamamé Siempre suena un acordeón Compartiendo la mateada Es costumbre y tradición Música 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 De reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer Que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver No te dejaré partir pues podría enloquecer Nada en este mundo tendría su razón de ser Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Solo tú, mi amor, mi amor Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Como herencia del abuelo tiene un santito Al que le ha rezado siempre con devoción Jamás le ha prometido nada que no cumpliera Porque siempre fue creyente de corazón Con afecto le agradece por cada día Le ofrece claveles rojos y una oración Clemente se emociona Clemente se emociona de solo mirar al santo Que con el río crecido un día lo salvó Clemente Gómez al levantarse muy tempranito Le enciende velas, sirve su whisky a su santito Reza por todos, le pide al santo ser bendecido Reza por todos, le pide al santo ser bendecido Clemente Gómez es promesero y agradecido Clemente Gómez al levantarse muy tempranito Le enciende velas, sirve su whisky a su santito Reza por todos, le pide al santo ser bendecido Clemente Gómez es promesero y agradecido Anunciando la alborada, el sol se asoma Clemente muy tempranito se levantó Se toma algunos mates, silbando una canción Espantando la tristeza y el dolor Don Clemente que ha vivido tanto, tanto No piensa que ya es tarde para reír Disfruta cada instante, su santo es su religión Porque siempre fue creyente de corazón Clemente Gómez al levantarse muy tempranito Le enciende velas, sirve su whisky a su santito Reza por todos, le pide al santo ser bendecido Reza por todos, le pide al santo ser bendecido Clemente Gómez es promesero y agradecido Clemente Gómez al levantarse muy tempranito Le enciende velas, sirve su whisky a su santito Reza por todos, le pide al santo ser bendecido Clemente Gómez es promesero y agradecido Alejandro Gómez es promesero Benditas sean las manos del que sana en nombre de Dios, benditas sean las manos del que cura con amor, bendita sea la palabra que permite comprender. Primero hay que curar el alma y es como volver a nacer, cura tu alma mi promesero. Abre tus alas en el perdón, sanar el alma, cerrar heridas, es como sentirse más cerca de Dios. Benditas sean las manos del que sana en nombre de Dios, en esa humilde entrega. Cuando se abre el corazón, divina providencia, solo dares la razón, caridad y amor profundo y en la fe la sanación. Perdón, cura tu alma mi promesero. Abre tus alas en el perdón, limpia tu alma con la esperanza de ese milagro, de esa nación. Cura tu alma mi promesero, abre tus alas en el perdón. Sanar el alma, cerrar heridas, es como sentirse más cerca de Dios. Mi santito bueno yo te pido, Que me cuides por tu amor, que me cuides por favor, que seas luz en mi vida y mi santo protector. Tú estás en mis oraciones, vives en mi corazón. Quiero que me alejes de las cosas, que me pueden hacer mal. Que me cures las heridas, que me cures las heridas, que se haga tu voluntad. Santito yo te juro, que en ti voy a confiar. Si, yo siento que tú estás junto a mí, que ante Dios, tú intercederás por mí. Bendíceme, bendíceme, santito siempre, cuídame, que solo confío en ti. Si el amar es perdonar, tú me has enseñado a amar. Para ti haces la oración, mi santito, mi devoción. Mi santito bueno yo te pido, Quiero que me cuides por tu amor, que seas luz en mi vida y mi santo protector. Tú estás en mis oraciones, vives en mi corazón. Quiero que me alejes de las cosas, que me pueden hacer mal. Que me cures las heridas, que se haga tu voluntad. Santito yo te juro, que en ti voy a confiar. Si, yo siento que tú estás junto a mí, que ante Dios, tú intercederás por mí. Bendíceme, santito siempre, cuídame, que solo confío en ti. Si el amar es perdonar, tú me has enseñado a amar. Para ti haces la oración, mi santito, mi devoción. Si el amar es perdonar, tú me has enseñado a amar. Para ti haces la oración, mi santito, mi devoción. Si el amar es perdonar, tú me has enseñado a amar. Mariposa de color, aleteándole al amor, disfrutabas de tu sol. Indiecita natural, tan feliz en tu lugar, hasta que llegó el final. Una oscura señal, el cielo te envió, peligro mortal, junto al invasor. Antes del imperio cruel, el cielo era azul, el río monso fue. Antes de robarte la paz, todo era libertad, y la tierra era sin mar. El feroz cazador, que un día llegó, tus sueños quemó, trayéndote el dolor. Indiecita, tu sangre va conmigo, no hay olvido para tanto dolor. Yo sin querer, yo sin querer, te lo he quitado todo. Ayer te vi caminar, tu ropaje original, deambulando en la ciudad. Nadie te quiso escuchar, te has cansado de esperar, esas puertas no abrirán. La historia, la cuenta siempre el vencedor. Memoria de un pueblo, que no olvida, que un día sufrió. Niñecita, tu sangre va conmigo, no hay olvido para tanto dolor. Yo sin querer, te lo he quitado todo. Niñecita, natural, tan feliz en tu lugar, hasta que llegó el final. Una oscura señal, el cielo te envió, peligro mortal. Junto al invasor. Indiecita, indomable y montarás, virgen bella de la selva, que es tu hogar. Niñecita, tu sangre va conmigo, no hay olvido para tanto dolor. Yo sin querer. Yo sin querer, te lo he quitado todo. Niñecita, tu sangre va conmigo, no hay olvido para tanto dolor. Yo sin querer, te lo he quitado todo. Yo sin querer, te lo he quitado todo. Pongo en tus manos. Pongo en tus manos mi vida frágil, querido santo. Pongo en tus manos mi corazón, mi devoción. Serás la luz que guíe mis pasos a todas partes. Estoy seguro, si voy contigo mi sana muerte. Porque creo en ti, mi poderoso san la muerte. Porque voy contigo, a nada puedo ya temerle. Pongo en tus manos mi vida frágil, querido santo. Pongo en tus manos mi corazón, mi devoción. Serás la luz que guíe mis pasos a todas partes. Estoy seguro, si voy contigo mi sana muerte. Porque creo en ti, mi poderoso san la muerte. Porque voy contigo, a nada puedo ya temerle. Porque creo en ti, mi poderoso san la muerte. Porque voy contigo, a nada puedo ya temerle. Pongo en tus manos mi vida frágil, querido santo. Pongo en tus manos mi corazón, mi devoción. Pongo en tus manos mi corazón. Pongo en tus manos mi corazón. ¡Gracias! 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 Me detengo para oírlo y él me canta Se refleja en su mirada mi pesar Hoy quisiera ser el río y ser palabra Como el agua transparente me canta La canoa de la vida no se cansa de pasar Renovada como el río Paraná Y se me cesa canoa que va por el río Suba y vence y va llevando el sueño mío Y se me cesa canoa que va por el río Suba y vence y va llevando mi destino Pasa lento y en minutos todo cambia Cambia el agua que no deja de pasar Él se apaga lentamente con las tardes Por las noches tiene estrellas su cauda Amanece y va reflejando todo el cielo Alabando piedra y juncos en su andar Camalotes que se encienden Camalotes que se encienden Y se me cesa canoa que va por el río Y se me cesa canoa que va por el río Suba y vence y va llevando mi destino Padre nuestro que estás en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo Padre nuestro que estás en el cielo Concédeme vivir en paz, saca el odio de mi corazón Ayúdame a perdonar, a no sentir envidia ni maldad A no buscar venganza, a no equivocarme en el camino Y a sentir un amor profundo por el prójimo y sus necesidades Protégeme de brujerías y enemigos Sálvame en el peligro y la oscuridad Porque creo en ti poderoso Señor la muerte Porque voy contigo, a nada puedo ya temer Señor la muerte, eres mi abogado, mi ángel protector Amén Música Si al Santito pides justicia, Él te lo concederá Él sufrió en su propia vida injusticia y maldad Que el Santo alivie tus penas, los miedos, las tristezas Que el Espíritu del Santo te dé la bendición Te alejará de los peligros, te dará su protección Como a San Bartolomé, rézale tú también Y el día de tu partida, tú sabrás el por qué Se le reza a nuestro Santo, siempre con mucha fe El Señor la muerte, el Cristo de la buena muerte El Señor de la paciencia, el San Justo nuestro Juez Un Cristo vencedor de la muerte y del infierno también Hoy le ruego por ti y por mí Por el que escuche este rezo, para que se ponga de pie Para que salga, se cure y que sonría otra vez Ruego a Dios, Creador del cielo y de la tierra Que bendiga de todo corazón Al que rece en su nombre, escuche y repita esta oración Cristo de la buena muerte, Señor de la buena muerte Que en el madero descansas, solo te pido perdón Cristo, el de la buena muerte Por mis pecados pagaste, solo te pido prisa Cristo, con tus brazos abiertos, generoso me abrazas Te ofrezco mi corazón, Cristo Hoy mi alma te ruega Dame una vida tranquila y una muerte serena La vida tranquila y una muerte serena Santísimo Señor de la buena muerte Santísimo Señor de la buena muerte Y a tu altar sagrado vengo a pedirte Te rezo con el alma y convencido Que tú harás ese milagro que en este día te pido Te rezo con el alma y convencido Que tú harás ese milagro que en este día te pido Mi santito, mi santito, mi santito, yo siento que estás conmigo Mi santito, yo siento que estás conmigo No me desampares nunca, guardián de los humildes Que llego aquí en el alma, señor la muerte Sanísimo señor de la buena muerte Mi fe y mi devoción quiero ofrecerte Te rezo con el alma y convencí Que tú harás ese milagro que en este día te pido Te rezo con el alma y convencí Que tú harás ese milagro que en este día te pido Mi santito, yo siento que estás conmigo Mi santito, yo siento que estás conmigo No me desampares nunca, guardián de los humildes Que llego aquí en el alma, señor la muerte No me desampares nunca, guardián de los humildes Que llego aquí en el alma, señor la muerte No me desampares nunca, guardián de los humildes Escucha amiga mía, no cometas el error De buscar en brujerías que te den la solución Ese hombre al que tú amas, es feliz, ya tiene amor No te metas en su vida, no le quites la alegría Simplemente de calor El amar es tan sagrado, no juegues por favor Esa magia tan oscura dañará tu corazón El amor no se consigue con mil velas de color Y rituales de un parzante que te engaña, que te miente Y ladroso es solo Dios Lo que tiras vuelve, es condición natural Lo que estás sembrando, un día cosecharás Lo que tiras vuelve, y te puedes lastimar Lo que estás sembrando, un día cosecharás Lo que tiras vuelve, es condición natural Y lo que estás sembrando, un día cosecharás Ese hombre aún no sabe, y se explica la razón Cuando llamas y le cortas, jamás escucho tu voz Y ves tan ilusionada, que te vas equivocar No pretendas que él te ame Ni siquiera te conoce, ni siquiera te conoce Un consejo, un consejo quiero darte, no le hagas Y siquiera te hagas un amarre, eres tú ¿Quién va a perder? Lo que tiras vuelve, es condición natural Lo que estás sembrando, un día cosecharás Lo que tiras vuelve, y te puedes lastimar Lo que estás sembrando, un día cosecharás Lo que estás sembrando, un día cosecharás Tú eres mi ángel y también mi luz Quien me cura las heridas, eres tú Siento que no existo sin tu amor Y en mi corazón, tan solo tú Tú eres todo y siempre mucho más Mi alegría y también felicidad Mi alegría y también felicidad No hay sombras ni tampoco soledad Eres mi ángel y mi verdad Tú, tan solo tú Tú y siempre tú Luna llena que me ilumina Como el aire que se respira A mi lado tú Tú y siempre tú Oh, 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 oh Cuando me quedo solo y sin hablar, cuando la noche es una eternidad, tengo tus alas para volar. Tú, tan solo tú, tú y siempre tú, luna llena que me ilumina, como el aire que se respira, a mi lado tú y siempre tú. Tú eres mi ángel y también mi luz, quien me cura las heridas eres tú, siento que no existo sin tu amor, y en mi corazón tan solo tú. Tú eres todo y siempre mucho más, mi alegría y mi felicidad, no hay sombras ni tampoco soledad, eres mi ángel y mi verdad. Tú, tan solo tú, luna llena que me ilumina, como el aire que se respira, te necesito siempre junto a mí, cuando me quedo solo y sin hablar. Cuando la noche es una eternidad, tengo tus alas para volar. Tú, tan solo tú, tú y siempre tú, luna llena que me ilumina, como el aire que se respira, a mi lado tú y siempre tú. Tú, tú, tan solo tú, tú y siempre tú, luna llena que me ilumina, como el aire que se respira, a mi lado tú y siempre tú. Tú, tan solo tú, tan solo tú, tan solo tú, tan solo tú. Tú, tan solo tú, tan solo tú, tan solo tú, tan solo tú. No hay soledad ni oscuridad, porque voy contigo, tú eres luz, me guiarás por el buen camino. Ay, santito, cuida mi destino, ven decime y dame lo que necesito. Ay, santito, tú eres el milagro, mi buen abogado y mi santo bendito. Eres tú, mi santo bendito, no me siento solo, porque voy contigo. Ven, sálvame, quiero ser bendecido. Ven, sálvame, cuídame del peligro. Juan, soledad ni oscuridad, porque voy contigo. Bendito, tú eres luz, me guiarás por el buen camino. Ay, santito, cuida mi destino, ven decime y dame lo que necesito. Ay, santito, tú eres el milagro, mi buen abogado y mi santo bendito. Eres tú, mi santo bendito, no me siento solo, porque voy contigo. Eres tú, mi santo, mi santo bendito, no me siento solo, porque voy contigo. Ven, sálvame, quiero ser bendecido. Ven, sálvame, cuídame del peligro. 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 Eres tú mi santo, mi santo bendito, no me siento solo porque voy contigo Gracias por ver el video